Pues bien mis amigos de YouTube, pues vean, han pasado dos días y ya las semillitas ya brotaron, ahí están, se pueden ver esas dos que ya brotaron, solamente faltan dos más que broten, vamos a ver cómo nos va a las otras, a veces no todas brotan, pero de aquí ya me siento feliz porque ya brotaron dos, y luego les voy a mostrar su crecimiento, cómo va. Hola mis amigos, ya estoy aquí otra vez, y pues aquí mostrándoles el crecimiento de estas maravillosas semillitas que ya están, listas para que se le caiga la cascarita, y ya sean la plantita, pero hay que cuidarlas mucho, no las tenemos que poner directamente al sol, ellas se tienen que quedar en la sombra, hasta que estén ya maduritas, ustedes se van a ir dando cuenta, como están ya su tallito un poco más fuerte, ya las hojitas están más fuertes, entonces es cuando ya ustedes pueden sacarlas al sol, mientras no pueden sacarlas al sol, tienen que estar en la sombra, ok, bueno, pues con esto me despido y espero verles pronto, y luego les mostraré los resultados. ¡Gracias!